Está colocando Jimmy contra el Gato Montoya Va ganando el Gato Montoya 6 a 5 El primer C aquí en la cancha de la Fortaleza Durán Bate Pichi Bate Pichi Coge Cristóbal La alza Osil Saca Pichi con derecha Sin saltar Sin saltar Mala bola Bate Osil templada Saca Pichi Sirve Calambre Saca Cristóbal La alza Osil de afuera Bate Montoya Bate Montoya Sirgo Osil Colocada técnicamente El ingeniero Jimmy juega con Marízaga y Osil El Gato juega con Pichi y Calambre Partido libre libre Van iguales Se hace ahí Igual tenemos a Loco Pepe Bate Osil Sirve Calambre La coloca descabezada el servidor Se mete mucho el servidor No sé que va a ser la chiquita El Gato no esganchador Bate Calambre Alza Cristóbal No la colocó Jimmy Bola salvada Bola salvada Pasa Pichi Saldar Sirve Osil Le pega el combo Jimmy colocada Cambio Bate Cristóbal Alza Calambre Coloca la bola Coloca la bola El Gato Montoya la coloca Bate Calambre Alza Osil Muy bajo Salve el Gato Montoya Con derecha Otra vez Escabezada el servidor Otra vez Ahí está el hueco No han tapado Ese hueco Hay que taparlo Una descabezada El Gato Montoya Está colocando Descabezada Atrás de Cristóbal Va a batir Calambre Bate Calambre Recibo Sil La alza Cristóbal Se queda el Ingeniero Se queda Ané Bate Calambre Recibo Sil Alza Cristóbal Bien Sala Bola Bombea El Ingeniero Alza Calambre Bombeada Facilito ¿A dónde cae la bola? Descabezada al servidor Colocada Coloca el Ingeniero Bate 7 Recibe 8 Va a bater Osil Bate Saca Fichi Alza Calambre Otra vez Descabezada Otra vez Descabezada Señores Bola Bola infantil Bola infantil Es el Ingeniero Bate Calambre Recibe Cristóbal Alza Osil Bien Sala Bola Saca Calambre La Pasa La Pasa La Pasa La Pasa Tocoran Ane Punto 9-7 Alza Osil Alza Cristóbal Saca el Gato Con la Cabeza Agachada La Pasa Bate La Pasa La Pasa Bate 7 Recibe 9-9 5-6 Mala bola Cambio Más Calambre 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 Sirve Fichi Saca el Gato Otra vez 5-5 ¿Cómo? 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 No me decís Porque esto se ve mal Arrancó el Segundo C Segundo C Ahí está Alza 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 Sirve Otra vez No coloca Jimmy Saca Calambre Va Con el Ingeniero Pique el Ingeniero Tenemos aquí el trío Gato Montoya Calambre Pichi Bate Pichi Alza Ozil Muy bajo le da Se queda el anel Ingeniero Mal servicio Mal servicio Señores Pésimo Pésimo Segundo 15 Bate Pichi Sirve Saca Pichi Alza Sirve Ozil Facilito, pasa el gato Bate Pichi Saca o Sil Ni batida puede jugar hoy día Sil Ni batida Alza Calambre Saca el ingeniero Saca Pichi Alza Calambre Saca el gato Según día Pichi Todo vale Saca Escabezada Pasa el ingeniero Otra vez Escabezada Bate Pichi Alza Cristóbal Larissa Escabezada Se metió Se metió sin bola Calambre Y el ingeniero Lo superió Bate Cristóbal Alza Calambre Va a batir Vladimir Va a batir Vladimir Recibe Ozil Sirve Cristóbal Pega un combito El ingeniero Aparicio Saca Alza Cristóbal Calambre Yo sueno Se cae grande Ozil Alza Calambre Alza Calambre Alza Pichi Chiquita Mati Calambre Mati Calambre Otra escabezada Señores Diez escabezada Ahí está la plata Mati Calambre Alza Cristóbal No coloca No coloca Jimmy Todos le sacan Se colocaba señores Sire Pichi El ingeniero No está nada El ingeniero Dos painés 7-0 Segundo se gana Gato Montoya Bate Calambre Recibe Ozil Alza Cristóbal Saca Gato más La bola Bate Cristóbal Saca Calambre Alza Pichi Coloca el ingeniero Chiquita Resbaladita Coge Pichi Segundo Día Calambre Coloca el ingeniero Bate Dos recibe Siete Bate Cristóbal Alza Calambre Bombea el gato Bate Cristóbal Alza Pichi Alza Pichi Bombea Gato Montoya Salicera Alza Pichi Alza Pichi Aquí verán los mejores partidos de Ecuador De Durán, Guayaquil y el Ecuador Suscríbase Gracias señores Y será hasta la próxima vez Bendiciones a todos